Así como te contamos los distintos países que no reconocen este resultado de las elecciones en Venezuela, también te contamos los que sí, de hecho, apoyaron su solidaridad a Venezuela y al presidente Nicolás Maduro, como es el caso de Cuba. Expresó su solidaridad y apoyo al presidente Nicolás Maduro frente a lo que calificaron como un asedio imperialista, injerencia externa y arremetida de la derecha después de los resultados que dio a conocer el Consejo Nacional Electoral. Esto lo declaró ganador al mandatario, a Nicolás Maduro, pese a las críticas de la oposición y a los distintos países. Puntualmente para el gobierno cubano, por supuesto que es aliado político de Caracas, las críticas hacia el proceso del domingo forman parte de lo que ellos llaman una manipulación mediática política dirigida a desestabilizar y generar violencia para intentar un golpe contra el gobierno bolivariano y chavista y la unión cívico-militar. Según ahí vemos, este fue el escrito del canciller cubano Bruno Rodríguez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!